¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero esta vez es de Muscle Legend. Este vídeo me lo habéis pedido por activa y por pasiva y vamos a ver, mirad, me quedé entrenando cuando tenía 839 billones y no he vuelto a entrenar. Un momento porque estoy aquí entre gigantes, yo no sé si me van a dejar hacer el vídeo, pero bueno, a ver, hoy he estado en Muscle, por cierto que claro, no han actualizado y no hay nada de Halloween, pero bueno, he estado en Muscle y os tengo que decir que voy a grabar por fin el vídeo de cómo clonar patch. Bueno, 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 fijaos quién está aquí, es Mama, antigua Mama, que ahora se llama Sweet y bueno, es que tiene tantas muñecas, la verdad es que tiene tiene un montón y todas están en el top, son todas súper fuertes. Ahora vamos a ver cómo está Caramel y en esta cuenta. Fijaos, está ya la tercera y la cuarta, la tercera con Caramel y la cuarta con Sweet, o sea, una crack. Y también podemos ver en el top a Karen, a Dooley, a Pretty Brittany, o sea que bueno, están todos ahí luchando por los primeros puestos, pero sobre todo pasándonoslo bien cada vez que nos juntamos, que eso es lo más importante. Bueno chicos, tenéis que concentraros mucho, ¿vale? Ahora cuando empecemos a clonar, porque a ver, es muy fácil, solo que tenéis que prestar atención. Yo os lo voy a explicar, os lo voy a poner por escrito, os lo voy a demostrar y a ver, si prestáis atención lo vais a poder hacer, ¿vale? Pero por favor, centraos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es que nos van a mandar trade y nosotros vamos a poner lo que queremos tradear. Una vez han aceptado, nosotros aceptamos pero no confirmamos. Nos vamos con la misma cuenta pero con otro dispositivo a otro server de muscle y antes de que nos eche del server donde estábamos clonando, confirmamos. Bueno, yo sé que esto puede parecer que está así como cogido con pinzas, pero bueno, vamos a analizarlo, vamos a desglosarlo y vamos a hacerlo paso a paso, no os preocupéis. Y luego al final del vídeo os lo voy a dejar por escrito. Tranquilos, que no cunda el pánico. Vale, quiero comentaros una cosa, estos son los pets que yo utilizo para buguear. Podéis hacerlo con todos los pets, se pueden clonar todos los pets. Pero, por ejemplo, fijaos, si son para buguear, fijaos que esté en el nivel 0 de experiencia, ¿vale? En el nivel 1, pero 0 de experiencia. ¿Veis la diferencia? Bueno, solo era un pequeño apunte. Vamos allá de nuevo. Fijaos bien porque realmente es muy, muy fácil. Esta vez os lo pongo por escrito para no liaros mientras hablo. Bueno, chicos. Pues yo ya no puedo hacer nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si tenéis alguna duda, pues dejádmelo en los comentarios. O podéis volver a ver el vídeo las veces que haga falta. Pero nada, yo con todo gusto os lo resolveré si puedo. En lo que pueda os ayudaré. Venga, nos vemos. Que al final, entre suscriptores y amigos, nos hemos juntado aquí un montón de gente. Bueno, ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!